A pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Mira, nuestros adultos mayores, sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Así mismo, entra ahora para donar en adrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. O si prefieres, utiliza tu cámara de fotos del celular y accede mediante el QR code que está en pantalla ahora mismo. Dale, accede para que puedas donar y ayudar a nuestros buenos amigos. Bueno, llévate el carrito. Tengo por vía Zoom a Mayrin. Mayrin, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mayrin, preséntame a tu familia, corre. Bueno, pues aquí tengo a mis hijas, por aquí, por este lado, tengo a mi mãe. Saluden, saluden. Saluden, saluden. Ahí está. ¿De qué pueblo son, Mayrin? Hola, hola. ¿De qué pueblo son, perdón? ¿De qué pueblo? De Fajardo, de Fajardo. De Fajardo. Mira, Mayrin, yo tengo el carrito de compras selectos y traigo un invitado especial. Por primera vez que está con nosotros y para mí es un gusto, un placer, directamente. Mira, él está con nosotros todos los días, de lunes a viernes, en día a día, con nosotros. ¡Nelson del Valle! ¡Nelson, ven para acá, mi panita! ¡Dímelo, dios, dios, dios! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Nelson, qué bueno que está con nosotros hoy, man! No, gracias, gracias, mi hermano, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias. Es un placer de nosotros. Me encanta el programa, me encanta la dinámica con el público. Gracias, Nelson. Qué bueno, gracias al público puertorriqueño por, mira, oficiar este programa. Nelson, cuéntame, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es la que hay? Bueno, mira, sabes que estamos celebrando unas graduaciones virtuales, pero súper, súper cool. ¿Dónde está la cámara? ¿A dónde miro? Ajá, acá, ajá. Pues mira, estamos haciendo unas graduaciones virtuales bien chéveres, sabes que con todo esto de la pandemia, muchos estudiantes han perdido la oportunidad, tristemente, de celebrar su graduación, ese momento, ese evento tan bonito que comparten con toda la familia. Pero bueno, gracias a día a día, estamos celebrando estas graduaciones virtuales súper cool. Mañana celebramos la graduación de la clase de graduanda Cavigliani 2020 de Abelardo Martínez en Arecibo. La escuela, así que no se la pueden perder, son 101 estudiantes los que se gradúan. Y es bien chévere, fíjame, hemos tenido, mira, estudiantes que a veces vienen en el carro y están ahí en medio del Expreso graduándose, le da break a llegar a la casa por lo menos y poner el Skype ahí porque están todos en el Skype, todos salen en pantalla. Así que si ustedes quieren celebrar esa graduación virtual en nuestro programa día a día, pueden escribir a graduacionendiadia.com. Muy bien, mira, Nelson, me encanta lo que están haciendo, pero yo necesito que Mayrin se lleve el carrito de compra, que ella está allá con toda su familia. Por favor. Tírate el carrito de compra, vente, Nelson. Nelson. Mayrin, ¿cuándo tú? ¿Estás todo bien? ¿Y qué pasa? Mayrin se llevaría este carrito de compra. Exacto. Nelson, tú tienes que tirarlo y llevarlo a esta marca. Mira, pero yo tengo una idea, yo tengo una idea mejor. ¿Cuál es la idea? Sí, porque aquí que sí, que si juega, que si juega este J.D., que si juega J.D., que si juega J.D., que si juega Feli, que si juega todo el mundo. Y aquí, ¿y qué pasa que Ale T.J. no juega? ¿Qué pasa? Ah, que tire Ale, ¿eh? ¿Qué tiene que jugar ahora? ¿Le vino la tortilla? Claro que sí, claro que sí. Se me vino la tortilla para echarme la culpa a mí. Así que yo creo que tú, así que yo creo que Ale, T.J., puede hacerlo. Vamos allá. ¿Y qué pasa? Ella se lleva la compra, entonces. Se lleva la compra. Se va para Fajardo, dale, se va para Fajardo. Que muchos saben, Nelson. Bueno, vamos a ver, Mayrin. Vamos, Ale, T.J., vamos, vamos. La primera vez que lo tira y la primera vez que se va a ir. Vamos a ver, Dios quiera. Uno, nueve. Para Fajardo, para Fajardo. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Ay, gracias, Nelson. Para una pausa, este Puerto Rico gana. Se va. Se va, se va. Ale, está salado, está salado, Ale. Te cogieron infraganti.